Pío, 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 ¿qué vinda eres? Pío, 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 grita. Pollo bonito, pollo barato, con presas grandes y cortes especiales. ¿Dónde, dónde? En Avícola Vicky. Tu caserita de confianza. Y si quiero para mis polladas y eventos especiales, también te las tenemos. Pollo, gallina, pato, pavo, al por mayor y menor. Avícola Vicky. Estamos ubicados en el puesto C2 del Mercado Las Tres Regiones Hagan sus pedidos por encargo Al 994-740-644 O al 955-274-147 Venga Cacerito, venga Cacerita Te garantizamos peso y precio justo Te esperamos en... Apicola, Vicky